... Este año termina la temporada este sábado precisamente con una función, entrada libre y gratuita con la sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán el coro de la Facultad de Medicina, el coro de niños la mecánica es el viernes se entregan en horario de boletería dos entradas por persona y de esa manera esperemos colmar la capacidad de la sala una temporada que terminó muy bien por suerte son más de 100.000 espectadores que han pasado por el teatro pero no solo los espectáculos hemos tenido muchas actividades de congresos y creemos que el año próximo, el 2017 creo que vamos a andar muy bien porque tenemos ya programados espectáculos a partir de marzo después del 20 al 25 de enero comenzamos ya abrimos las puertas y empezamos a vender entradas las que se llevamos preparando y alistando el teatro para en marzo comenzar la temporada